Más yo nunca quise poner a tu tío Cuando vinieron los llantos Ya estaba muy dentro de mi corazón Te esperaba muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me querían Ningún tu beso en la madruma Sin que tú lo hablas La cruz de mi tía Solía cantar Te esperaba muy tarde Te esperaba muy tarde Te esperaba muy tarde Y más que al aire en el respiro Y más que a la mar mía Que si me pare lo justo Si me dejo de creer Que la campana redoble Si te fallo alguna vez Y eres mi vida Mi muerte Te lo juro Te quiero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te lo juro Unas y otras Y nace de importa de mi Soledad Sabes que tienes un hijo Y ni el apellido De mi vida Llorando Junto a la cuna Me da 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 la cuna Y no debía de quererte Y no debía de quererte Me da la cuna Y no debía de quererte Que la campana redoble, si te fallo alguna, si eres mi vida y mi muerte, te lo juro. Te quiero, no debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo, te quiero. Gracias. 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 Gracias.